¡Hey! Konnichiwa manafakas, aquí el Perkins haciendo una reacción un tanto improvisada ya que el canal de Aniplex, el encargado de la distribución del anime de Kimetsu, de aquí este vídeo ha sacado un trailer, digamos, promocional o especial, no sé muy bien cómo llamarlo aunque no dudo mucho que entre dentro de la línea cronológica de los trailers de la temporada 3 de Kimetsu bueno, un trailer de, pues, según la imagen del propio vídeo, de la carátula de Miniatur es la presentación de las 6 lunas superiores del grupo de los Kazuki, ¿vale? que, si mal no recuerdo, creo que estos son los últimos enemigos que le queda a la serie o sea, no soy lector del manga, pero, si mi memoria no me falla, los Kazuki eran 12 lunas eran las 12 lunas más fuertes dentro de los demonios, así que, que existen in the world, ¿vale? y creo que de las lunas inferiores, porque están superiores, superiores e inferiores de las inferiores solamente vimos a uno, los demás no sé qué fueron de ellos y luego de las superiores ya hemos visto a uno, enfrentándose a Rengoku a casa, que le tengo mucho rencor por haber matado a Rengoku luego tenemos a Gyotaro, que ha salido en la temporada 2 y los demás no me suenan, así que vamos a ver vamos a ver cómo, vamos a verlo así directamente y bueno, aparte de reaccionarlo, habrá una parte de comentarios y planificando todo, y bueno, un montón de cosas, ¿vale? o sea, una reacción y luego charla, 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 que es lo que más me gusta empezamos en 3, 2, 1 sí, te recordamos a mí se ve el nombre Gyotaro mi se llama Adaki la voz, la, 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 hostia, la voz, espérate vale, este metro sexual ya está, esto es todo vale, vale he hecho bien en llamarlo trailer especial porque es que no han enseñado nada nada, nada animado o sea, vale especial trailer así nomás vale quiero imaginar, vale, quiero imaginar que si han sacado esto ahora será porque en la temporada test tendremos o al menos aparecerán las, bueno, las lunas superiores que en total, ahora mismo quedan 5 vale o sea, yo, mira yo sé que Kimetsu el manga terminó vale, que finalizó hace tiempo pero por suerte para mi suerte yo no soy de la gente que está todo el día en las redes sociales así que spoilers no tengo ni idea mi comunidad es limpia y nunca suelta spoilers si lo suelta siempre dejan un espacio así que no me voy a preocupar si la gente se pone ahí a escribir diciendo oye, pues mira, pasa tal cosa, tal cosa no pasa nada no pasa nada a mí no me afecta o sea, a mí me hace un spoiler vale, sí ahí mismo ahí mismo en ese momento me haces mucho daño eso es verdad pero luego pasan las horas y se me olvida vale, es un tema que tengo cargado desde pequeño que es falta de bueno, esto ya lo he comentado así que no voy a no voy a enrollarme y a ver las voces vale más bien que creo que ha sido un trailer de presentación de de seiyu así que voy a voy a entrar un momento a Mayade Mezlist a ver si han publicado ahí las voces de de Kimetsu para la temporada 3 pero así de así de oído he podido identificar a la voz de Byakuya que es justamente del último que no se le ve la cara no sé por qué no le han puesto la cara cuando un personaje no le presentan la cara es porque o es muy importante o es un spoiler o es demasiado poderoso como para enseñarlo vale así que no sé qué 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 pasa con ese tío que está ahí en oculto vale vale no me han no han publicado las nuevas voces no han publicado las voces a lo mejor si pongo Kimetsu no Yaiba en Google me sale de algo en noticias vale vale mira si el anime Kimetsu no Yaiba revela los actores de todas las lunas superiores así que vale a ver a quién tenemos por aquí vale como Kokushibo estará el actor Ryotaku Okiyuyu cuyo rol más destacado es el de Byakuya vale ese es un reclamado de puta madre o sea que la última luna se llama Kokushibo vale Kokushibo encantado conocerte Kokushibo Byakuya vale lo he clavado tras Hantengu estará Toshio Furukawa el legendario actor que le ha puesto vuestras pareces como Piccolo de Dragon Ball y Ace en One Piece no he visto One Piece no he visto Dragon Ball en japonés así que no tengo ningún conocimiento papel de Gyoko tendremos a Kozuke Toriyumi a quien conoceréis como mixta en Jory of Sargento no he visto Joryos así que otra vez no sé nada generalmente aunque previamente introducido Mamoru Miyano será Doma ah verdad Doma que se llamaba Miyano-san en todo un predicador de voces por ver establecer Light Death Note vale pues el único que tengo de referencia es justamente a Byakuya vale pero no sé hay uno hay uno de ellos que me ha recordado a la voz de de Salaporro el de Bleach justamente también el de Bleach que era así un poco hacia amorfo pero vale o sea Asion vale es un hecho bien vale es un especial trailer que presentan las voces de las lunas superiores sin adelantarnos ningún tipo de evento solamente todas las voces vale eso está bien está bien está bien como material para hacer vídeo como este y hablarlo un poco vale de las seis lunas pregunta clave para vosotros para los que son lectores y al fandom en general cuál es vuestro favorito de los seis adelante pues el nombre voy a decirlo porque justamente lo acabo de leer y creo que leer nombres no es un spoiler así que dime cuál de los seis te gusta más y cuál de ellos te gusta menos yo en lo personal ahora mismo al que más odio es a Akasa vale por haber matado a Rengoku o sea que yo ahora mismo estoy con ansias de venganza y luego a ver de las voces que han puesto pues mira a mí la la que Viakuya la voz de Viakuya no sé de verdad no sé por qué este tío lo han puesto en oculto o sea no han puesto o sea vale a ver los seis uno está muerto o sea que son cinco pero hay uno que parece más demonio que los demás demonios y hay otro que no se le ve la cara o sea qué pasa aquí qué pasa aquí qué coño pasa aquí y tampoco recuerdo las categorías cuál o mejor no me lo digan no me lo digan prefiero 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 sorprenderme cuando llegue el momento y ahora antes de antes de despedirme un pequeño recordatorio sobre lo que está ocurriendo ahora mismo con Kimetsu y su y sus eventos especiales hace unos meses vimos el trailer el trailer especial este que anunciaban un estreno global vale la temporada 3 se va a estrenar en cines como película pero no es película humanidad escuchen no es película o sea van a juntar el primer capítulo con los dos últimos capítulos de la temporada 2 o sea que perfectamente se le puede llamar película porque son 20 minutos 20 minutos 20 minutos 60 minutos el problema es que a España no la han elegido y es una putada porque España tiene mucho fandom de Kimetsu así que no hay forma así que yo me jodo y me tengo que esperar a que oficialmente lance la temporada 3 en la temporada de primavera que aún hay fecha pero seguramente en estos días ya pongan una fecha o sea dirán fecha para tal sitio para ir al cine bien luego fecha oficial para ir a verlo ilegalmente en las páginas piratas o en Grunchyroll o en donde sea no esto solamente es por aclarar por si acaso aún hay algún tipo de misterio por por la comunidad o la gente que mire este vídeo no sé ahí ahí está y bueno si han sacado esto estoy más que seguro que van a aparecer durante la temporada 3 o a lo mejor van a ser un cameo en el primer capítulo en plan hola que tal aquí estamos no apareceremos pero llegaremos y otra pregunta ¿cuánto material queda de Gemetsu? en plan ¿cuántas temporadas le queda un fotable por explotar para ganar muchos billetes? porque un fotable para la verdad es que este es aparte de Fate este es su su serie más que más billetes da así que no sé si yo fuera ellos alargaría lo máximo posible a lo que le queda de historia y sacar yo que sé cinco temporadas en total cinco temporadas yo que sé dime más o menos cuánto cuánto le queda y ya me hago una idea ah por cierto una cosita durante estos días o a lo mejor durante las semanas de emisión de la temporada 3 voy a estar haciendo un rewatch de la primera temporada ¿vale? para el canal sí es un poco es un poco WTF ¿cómo vas a estar viendo la temporada 3 mientras estás viendo la primera temporada y luego la película y luego la temporada 2 sí es muy WTF pero la verdad es que nadie ha establecido una regla sobre cómo ver las cosas o sea vale sí si tienes que ver una cosa cronológicamente pues lo sigues pero yo ya he visto la primera temporada de Kimetsu solamente quiero otra vez verla para refrescarme ¿vale? para recordar todos los detalles la temporada 2 también para hacer lo mismo y la película pues también de lo mismo o sea no creo que esté prohibido hacer esto o sea nadie lo ha hecho al menos que yo recuerde nadie ha hecho esto pero me apetece así que durante la primavera habrá Kimetsu en el canal para aburrirse así que sí esto es todo gracias por ver escuchar y bueno tener en los comentarios así que nada más a cuidarse adiós no no no